Te voy a agarrar un gift para que te andes acá meneando acá en Morelia, Michoacán 1, 2, 3 ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro video, aquí estamos en camino, agarramos algo nuevo algo que le vamos a regalar a mi papá y mi mamá ¿Se lo esperan? No se lo esperan, le vamos a regalar algo chido, ahorita van a ver que le vamos a regalar a ver, nomás es que tengo que enfocarme en manejar Mi bebe va a grabar por lo mientras, tú dime cuándo Por ahorita, no, 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 no Vas a chocar, viejo Espérate Es increíble, mi primera vez driving a México, mi primera vez Ya ahora sí, despacio, porque chocar, que venga, espérate, espérate I feel so weird driving a México Pero sí Vamos allá, no, vétalo ¿Es este el zumbi? Guys So right now, vamos a ir allá Guys So right now, vamos a ir allá Guys So... ¿Dónde están mis padres? Oye, si era... Tom, Tom, Tom Vamos a ir donde estaban Gomitos y la chupar Oh, Dios Entonces, sigan viendo para que vean que les vamos a regalar Es una sorpresa, les van a gustar Están a quedar con la boca abierta Están casi Entonces, uh, me excited Entonces, si quieren, mejor ahorita Como una cosa así Cuando lleguemos a la casa, regresamos Entonces, vamos a tener pausa en el video Nos vemos en el video Nos vemos en el video Nos esperamos Ya llegamos Ya llegamos, acá donde está mi papá Acá está mi papá Estamos aquí Entonces, ahora vamos a ir a buscarlo Y llémalo acá afuera y teñerle su nueva sorpresa Es una sorpresa No se lo van a tener ¿Estás listo? Vamos Vamos Vamos, vamos A ver si están A ver si están Don Gómez Ven 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 Se lo van a hacer Le van a hacer una sorpresa ¿Qué? Le van a hacer una sorpresa ¿Qué? Le van a salir con tus chiches normales ¡Vale! El mejor ahí viene... Don Gómez ¿Sabes qué chichis que eres, güey? Le van a hacer una sorpresa Ya vas a salir con tus putas mamás otra vez, güey ¿Lo vas a ir? Listo ¿Qué? No, pero te vayas a hacer los ojos Ah, sí, sí Te vayas a hacer con tus mamás, güey No, te vayas a hacer todos tus putazos, güey Ok, soy Gato Andromes. ¿Qué pesco ya? Espérate, espérate. Me voy a pegar un gift para que te andes acá meneando acá en Morelia, Michoacán. ¿Listo? A ver pues. 1, 2, 3. Ay no mames. Y ese carro que? ¿Te gusta? Está chido. ¿Para tú? Ya. Están manejando. A ver détermelo. Estrenalo. Estrenalo Gómez. ¿Te gustó o no? Ya está la ime ahí atrás para que te acompañe. Cuidate de una vuelta. Oh snap. Oh snap. ¿Te gusta o qué? Está chido. A ver, ¿cómo prende? Date la vuelta compadre. Ahora sí güey. ¿Ahora sí? ¿Si te gustó o no? Está chido güey. ¿Te voy a decir una cosa? ¿Qué? Yo no te digo espérame güey. Con este carro no me vas a ver ni el polvo ya vergas. Adiós. Adiós güey. Adiós. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ok. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué? ¿Sí crees? ¿Te gustó? Sí. Sí. Se quedó así como que entre sí y no. Ajá. Pero no, sí. Y hasta que lo manejó. Sí. Pues ya ves ya. Mira, se va a ir a dar la vuelta. Y luego ya regresa. Aquí viene. Aquí viene. Ahí viene. Mira. I know. Aquí viene Don Gómez. Aquí viene Don Gómez. ¿Qué tal? Está chingón güey. ¿Te gustó? Si no lo va a prestar. ¿Qué? Si no lo va a prestar. ¿Qué? Si no lo va a prestar. Muya huevos. Muya huevos. Muya huevos. Muya huevos. Es mío ya. Una prestada nomás. No. No. ¿Si te gustó? Está chido. Para que pasees a la chaparra. A huevos. Se va a marear aquí conmigo. Ahora Gómez. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a ir a por la chaparra güey. Para llevarla a pasear. ¿A dónde? En tu nuevo carro. A huevos. A huevos. No me voy a llevar a la chaparra. Ahorita la voy a sacar. ¿Y qué? ¿Nos vas a llevar a nosotros también? ¿Nos llevas? ¿Qué? No, güey. ¿Por qué no? No. Agarra un pinche taxi güey. Papá. Si ahí tienes el carro. No. Oh my god. Ok, guys. Pues es todo el video. Muchas gracias por ver el video. Gracias. Dale like. Sí. Y también comenten qué más quieren que hagamos aquí en Morelia Michoacán. Sí. Pues que yo creo que sí le gustó. Sí le gustó la... Sí le gustó el carro. Sí. ¿Verdad? Pues ya que se dio la vuelta en el carro, en el ronron. Entonces ahora nos va a tocar buscar un taxi. ¿Por qué no nos quiso llevar? Qué animado. Vamos a caminar todos. Entonces, gracias por ver el video. Nos vemos para la próxima. Peace out, guys. Dale. Ahora sí. Si le atinaste. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí le atinaste. Ahora sí. Ahora sí le atinaste. Suscríbanse, güeyes, y denle like al video. Ya por. Di algo para la gente. ¿Qué tienes? ¿Algo para la gente? ¿Algo para la gente? ¿Qué están? Que... Muchos saludos. Y gracias por vernos. Que se pongan a la verna. Adiós. Adiós. ¿Swery? Sí. Sí. Solo vienen de acá. ¿Sale de ahí? ¿Ya está apuntando todo el mismo? Espérate, espérate. Ok. Y dale de espalda porque luego se mueve y se detiene al final. ¡Woo! Like and subscribe. Suscríbanse.